¿Qué ojo con eso? Soy Alessandra Villegas y hemos llegado al fin del planeta feroz, pero solo por hoy. Recuerda que estoy contigo las 24 horas del día en Facebook y en Twitter, hablando y comentando acerca de este hermoso planeta que tenemos para rato. Ojalá y sea así si pones tu granito de arena. Sé que va a ser así. Hasta la próxima. Visite nuestra página web. Entre a bmtv.com para más información sobre BEME. Dicen que la risa es la mejor medicina y esta serie es justo lo que te recetó el doctor. Trata sobre una divertida doctora que vive desde la infancia. Pero para variar, hay una villana en el cuento y claro, por ahí anda otro galán que muere por ella. También tiene que lidiar con su adicción a los chocolates y con sus inusuales pacientes. Confesiones de una doctora. Todos los lunes, 10 p.m. en Nueve Centro. A través de él, investigaremos temas controversiales y polémicos. Descubre los secretos de nuestro pasado, presente y futuro en... Jorge Gestoso Investiga. Un análisis periodístico profundo a eventos que marcan nuestra sociedad determinando el rumbo de nuestras vidas. Jorge Gestoso Investiga. Viernes 10 p.m. en Nueve Centro. Solo en BEME. BEME. Viernes 10 p.m. en Nueve Centro. Viernes 10 p.m. en Nueve Centro. Viernes 10 p.m. en Nueve Centro.